¿Cómo pudo Bruce Banner volver a su forma humana en la escena poscréditos de Shang-Chi? ¡Cuidado con los spoilers! En una de las escenas poscréditos de Shang-Chi, pudimos ver al Dr. Banner con su brazo aún lesionado, pero en su forma humana. ¿Cómo es posible si se había fusionado con Hulk en Endgame? Bueno, la respuesta exacta solo la podremos saber en las siguientes películas. Pero por lo pronto, lo que puedo decir es que nunca se nos dijo que ese estado del Hulk de Endgame fuese permanente. Diría que es una mala interpretación de a lo que se refería Banner cuando se fusionó con Hulk. Tal vez no se refería a literalmente una fusión eterna con el gigante verde, sino simplemente a que encontraron una manera de convertirse, pero sin perder la conciencia e inteligencia de Banner. Como dije, es solo una suposición, pero me hace bastante sentido.